Hola amigos de Youtube y mis posibles suscriptores. Estas son las 10 aves más peligrosas del mundo parte 1, según mi criterio. Desde aves venenosas, pasando a la más grande del mundo y hasta loros. 10. Picanzo chico, es una especie de ave originaria de Australia, Indonesia y Papúa Nueva Guinea. Habita en regiones boscosas con humedad y ambiente tropicales o subtropicales. Es un ave pequeña de coloración parda oliva, un estudio realizado en esta especie detecto que poseen trazas de batracotoxinas en su plumaje y piel, similar al veneno que tienen las ranas dardo de Sud y Centroamérica, sin embargo está en el último lugar porque es un pájaro muy raro de encontrar y no posee mucha cantidad de veneno. 9. Ifrita cobaldi, el ifrita cobaldi también conocido con el nombre de pájaro amargo por los lugareños de Nueva Guinea. Ella es un ave que habita en bosques de montaña con mucha humedad, tiene un pequeño tamaño con coloración oliva con una coronilla azul y negra, es generalmente insectívoro y sociable con otras aves de su especie, pertenece a la familia de Picanzo chico y del pájaro Pitoui. Está en este puesto porque es un pájaro venenoso, su veneno es similar al de las ranas neotropicales, a diferencia del Picanzo chico este tiene más cantidad y es mortal para un humano. 8. Condor andino, es una especie de ave voladora de gran tamaño, relacionada con las grullas aunque no está bien definido su origen. Habita todo a lo largo de la cordillera de los Andes, es un ave grande de color negro con plumas blancas alrededor del cuello y partes de las alas, la cabeza carece de plumas y es de color rojo. Los adultos llegan a medir hasta 1,50 centímetros de altura y entre 270 y 330 centímetros de envergadura, y pesan hasta 15 kilogramos, son animales que duermen en grandes altitudes en las montañas donde también anidan. Principalmente se alimentan de carroña de ganado y animales autóctonos, aunque ocasionalmente debido a la falta de alimento o a la pérdida de este puede atacar o matar y comer presas vivas como ovejas o llamas jóvenes. Aunque no se han reportado ataques a humanos vivos es probable que debido a su gran tamaño y un pico con bordes cortantes y que termina en un gancho afilado que utilizan para desgarrar el cuero de los cadáveres los vuelven en peligrosos para un humano. 7. Pitoui, el pájaro pitoui es una venativa de Nueva Guinea, contiene en sus plumas, piel, músculos, estómago y otros órganos una poderosa toxina neurotóxica alcaloide del grupo de las batracotoxinas, presentes en ranas venenosas, este veneno lo utiliza el ave como medio de defensa para parásitos, serpientes, otras aves y humanos que son atraídos por sus vivos colores. Estas aves no producen su veneno sino que lo obtienen de una especie de escarabajo que consumen, debido a su toxicidad los habitantes de Nueva Guinea los llaman pájaros basura, habitualmente cuando pasan hambre los lugareños desesperados comen estas aves, quitándoles las plumas y la piel, esto es peligroso porque podrían morir fácilmente por una pizca de su veneno. Su veneno la homovatracotoxina tiene un sabor tan espantoso que al instante que un depredador lo muerde lo suelta inmediatamente. También se sabe que impregnan su nido y huevos con esa poderosa toxina que puede matar a varias personas. 6. El Kea, el Kea es una especie de loro oriundo de Nueva Zelanda, es endémico de la zona alpina de la isla sur, aunque habitó ambas islas en el pasado. Es un loro de gran tamaño, es de color verde oliváceo y debajo de las alas de color rojo brillante. Es una ave gregaría, curiosa y atrevida, que suele causar estragos y daños que cuestan mucho dinero en autos y otros objetos de pertenencia humana. Son unas de las aves por muchos consideradas más inteligentes del mundo, pudiendo resolver problemas, siendo más inteligentes que un perro e incluso un niño de 3 a 4 años. Actualmente esta especie está amenazada principalmente debido a la acción del hombre. Esta ave naturalmente se alimenta de vallas y brotes de plantas, de insectos, néctar y huevos. Pero últimamente se las ha visto como aves carroñeras e incluso se sabe que se comen vertebrados como aves que despedazan ferozmente con su pico largo y afilado, pueden incluso alimentarse de ovejas vivas y sanas, estas ovejas intentaran saltar de los precipicios con tal de sacarse de encima a los loros, pero aún así los loros siguen atacándolas en grupos y comiéndoselas mientras siguen vivas, podría faltar poco para que se decidan a atacar y comer humanos. Los queas serían en esencia aves hermosas, inteligentes, atrevidas y unos loros carnívoros.